¡Suscríbete al canal! Y fue esta que viene siendo una Kelly Y es una Kelly conejita Está súper bonita Es esta, vean, trae su trajecito de conejita En rosa, trae un moñito Y trae sus ojitos en azul, vean qué bonita está Y lo chistoso es que trae como que La naricita, pero vean, la trae al revés Se supone que debe de ir para abajo y la trae para arriba Pero bueno, está súper bonita Entonces sí, esta es una muñequita Kelly Y encontré otra más Y es esta, vean, esta trae sus Este, su pelo súper Súper, súper largo Y trae este vestidito como Así como de líneas En rosita, rosita con azul Está muy bonita, y me encanta ella, vean Ella es como que de las que le puedes poner así como que El chupón, el pacifier Entonces bueno, pues está súper bonita Y me encanta, único que Tengo que cambiar las ligas porque vean eso Pero sí, está súper linda, es esta Es una Kelly Es como de los Inicios de los noventas Era cuando estaban súper populares esas Kellys Y encontré esta, que esta está preciosa Esta es como una Kelly, creo yo De, es como una de De tenis, como que juega tenis Porque vean, trae su chonguito Este, es como que pelirroja Y vean, trae unos, unos como mechoncitos Aquí, se me hizo un detalle muy bonito Pero vean su traje, su vestimenta Es así como de Como de De tenis, de tenis player Y trae sus zapatitos Sus tenis para ir a jugar Está muy bonita, me encantó esta Esta se me hizo preciosa Se me hizo muy, muy bonita Y claro que se van a estar cayendo Mejor vamos a ponerlas acá Que si no se me van a estar cayendo Cada rato Ahí está Voy a hacer cargar la cámara Así, creo que ahí está mejor Pero irás acomodando Porque si no se me van a estar cayendo Ok, y la siguiente que encontré Fue esta Y es una Chelsea Seguido encuentro Chelsea No siempre las compro Pero esta en particular la compré Porque es articulada de sus piernitas Y son como que más difíciles De encontrar las Chelsea articuladas Y está muy bonita Le falta su faldita Debe ir como con una faldita Pero bueno, igual me la traje Está súper bonita Vean su cabello Me encantó Vean su cabello súper cuidado Todavía trae su peinado original Entonces bueno, pues se me hizo preciosa Y bueno, pues me la traje Y me gusta cuando traen así pintado La ropita Porque luego parece como si fuera Un traje de baño Y encontré también este Que es un amiguito de Chelsea Del Chelsea Club Y está precioso Y vean, aún trae sus zapatitos Este trae sus zapatitos en rojo Y este no lo tenía Entonces me pareció perfecto Haberlo encontrado Para mi colección Y vean, tiene pegas Está bien bonito Tiene sus ojos súper azules Y sus pegas Y vean su cabello Creo que lo tiene como que De dos tonos O bueno, yo me lo veo Como que más güerito de acá Como que más claro Y luego como que un poquito Más oscuro acá arriba Este, no sé Si soy yo Son mis ojos o qué Pero creo que sí No sé, pero está muy bonito Y no lo tenía Y vean, trae unos perritos Aquí en su camisa Entonces está muy, muy bonito Ok, y la siguiente Es esta que viene siendo Una de las niñas De Happy Family Pero sí Está bien bonita Y pero esta creo que Viene siendo de Happy Family Pero de los vecinos De Neighborhood Happy Family Algo así se llama Ese set Entonces está muy bonita Vean, trae ese trajecito Como que en rosa Y trae un Como un osito Algo allí Pero sí Y sus chonguitos Están así como que Súper duros Como que tienen pegamento No sé Pero está muy bonita Es esta Y la siguiente Es esta Y esta viene siendo Una blitz Y vean que bonita Esta me encantan Sus ojos Tiene los ojos azules Y no trae su camisita Pero bueno Este, trae como que Pintados sus guantes Su collar Y trae también Su pantaloncito O bueno, sus pijamas Entonces bueno Esta solo tengo que Contrarle una blusita Pero esta es súper bonita Vean, trae sus ojos Súper azules Con pestañas En negro Su pelo en negro Está muy, muy bonita Esta muñequita Así Y esta es una Blitz Es de las Oplay de Leroy's Pecha Y encontré Esta que es Una rosita Fresita Vean que bonita Esta Esta no es antigua Esta de hecho Es de Ahorita vamos a ver Porque la verdad No estoy segura Sé que no es De las más antiguas Porque las más antiguas Bueno, de hecho Sí es antiguo ya Es del 2002 O sea, bueno Ahora sí ya es antigua Pero me refiero Que no es de las de los ochentas Las de los ochentas Eran un poquito diferentes Pero está preciosa Estoy súper contenta De haberla encontrado No es que tengo Que poner los zapatitos Pero fuera de eso Está súper bonita Y me encantó esta Entonces bueno Es una rosita Fresita Uy, ya se cayó De esta Y la última Es esta Y es una bebesita Y es una bebesita Christy Esta me parece Que también es De Loving Family Y de verdad No estoy así 100% segura Pero me parece Que es de las De Loving Family Sé que es La bebesita Christy Entonces bueno Tengo que checar De qué Exactamente Qué set es Pero está bien bonita Es una bebesita De Barbie Y esta trae Este es su pañalito Trae su vestido Y trae sus piernitas Así que se le mueven Luego de sus bracitos Y su moñito Super cute Pero bueno Hicemos Estas fueron las Que encontré El día de hoy Casi por la Traté de hacer videos Así como que Además como de bebés Y de niñas Pero está bien bonito Me encantan Creo que en esta ocasión Mi favorita Es la La que juega tenis Ella me encantó Me encanta su cara Pero también me encantó Esta bebesita De Happy Family No sé si esta manchita Que trae aquí Se la vaya a quitar Espero que sí Poderse la quitar Porque de hecho No la he limpiado A ella No había visto Que trae su manchita Pero está súper bonito Entonces este Me encantaron todos Pues espero que ustedes También Los quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Y nos vemos en un siguiente video Bye Bye